buen día buen día por aquí saludándolos mis amigos de este tu canal primeramente ya saben que como siempre como cada día preparé esta salsita de árbol ahorita rápidamente le pongo en la licuadora pongo chile de árbol un diente de ajo y agua es todo sale al gusto y lo voy a que está aquí la cuelo y le pongo una cajita de puré de tomate queda limpia sin semillas bien picosa bien brava bueno y se prepara eso y me estoy preparando unas quesadillas rápidas y sencillitas muy sencillas así así sencillitas porque les digo está amaneciendo está empezando la mañana tengo que terminar de pintar pero ahorita lo que voy a hacer un perdón ahorita voy al taller voy a llevar a la camioneta a que me la chequen porque no le ande entrando la velocidad entonces voy con el mecánico y luego me vengo a terminar aquí todo lo que tengo ya puse el caldo también aquí fue lo que corte no está tan sucio porque no se la mostraste es todo lo que está ahorita aquí pues es esto se amanece pero ahorita llegamos y nos ponemos a hacer talacha en un dos por tres miren cómo se va viendo ahí vaya ya le puse aquí las noches buenas que les dije que les iba a poner de arriba ya saben que es un nochebuenas ayer compuse este arbolito que tengo que es para afuera lo estaba calando miren este es el que va en el jardín qué creen que lo compré un tianguis bien barato 50 pesos prende bien bonito bueno la serie se la compré nueva en la serie si compramos unas series nuevas ayúdenas miren compré esta de luces y compré esa blanca que le puse este es mi foco que pongo yo en el porche y pues también apartecita para que me hagan las uñas pero me dijeron que hasta mañana viernes 26 pues hasta mañana me la van a me la van a hacer si voy por la pintura también de esta chimenea aquí acomodé ahorita así nada más miren la nochebuena qué fuerte se está poniendo pensé que se iba a secar pero no se secó y pues eso es lo que está haciendo ahorita estamos empezando hoy que es jueves pues 25 y pues ya ven saqué unos monos estos que están aquí son monitos decorativos apenas los voy a acomodar acomodo en la mesa pues ando más o menos acomodando aquí miren toda esta este este plástico que tengo yo aquí cubriendo cubre todo hasta allá papel de pintura voy a pintar todo esto voy a limpiar abajo qué tal wow provechito para todos los que van a almorzar lo que están comiendo provecho que Dios les bendiga sus sagrados alimentos y pues les mando bendiciones a todos a todos que Dios les bendiga mucho les agradezco muchísimo por el apoyo tan grande que me están dando en mi canal este ya vamos para los 500 y pues es gracias a ustedes gracias y pues vamos a comernos esta quesadilla vamos a ponerle salsa de árbol pero pues con una mano pues como le hago no la puedo mantener así ay no ay no 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 bueno voy a ponerle una poquita porque si está picosita provecho continuamos quiero llevarles todo desde que empecé hasta donde terminé lo de la sala así de que pues ahorita nomás lo voy a saludar luego le voy a llevar todo el blog cuídense hasta más al ratito nos vemos ya llegué ya llegué aquí al taller nada más que pues tiene carros voy a esperar un ratito un momento para que me puedan atender vamos a esperarnos aquí un rato son las 11 de la mañana ahí la abrí a las 10 y media así de que pues apenas se está acomodando vamos a ver que nos dicen ya lo están checando están checando el aceite de la transmisión y el aceite del motor a ver si le falta o le sobra a ver que pasa le cerramos su checadita a mi Cristi pues ya del mecánico ya me dio un diagnóstico pues anda bien de todo nomás como que le anda fallando poquito la transmisión pero muy poquito y le recomiendo uno porque es del mecánico en general así de que pues vamos a ver que nos dé un que nos dé un presupuesto de cuánto nos sale y pues primero vamos a ver porque tiene lleno el mecánico de las transmisiones vengo primero así vamos a hacer las compras con un andadito luego continuamos ay que bonitos miren miren ese color que hermoso 109 la piña miren 22 90 kilos miren esa que hermosa y esta prueba está muy bueno que uno cambie también de color ¿verdad? está lleno nochebuenas ahora vamos a agarrar el mandato la calabaza 29 90 aquí tenemos la lechuga 28 está bien cara ah no pero es que es la lechuga orejona la lechuga orejona es la que está cara no pero también la lechuga bola la lechuga bola está 24,90 y la orejona está 28,90 y la te está 29 90 oigan que bonito ya se escucha la música de la música navideña me encanta me encanta la música navideña acuérdense que le voy a estar haciendo la música de le voy a estar cambiando la voz con la música cantilla pero me fascina entrar a las tiendas en esta temporada y me encanta porque hay mucha música motivadora de navidad se tiene que sentir la navidad pero en el ajo está en 179,90 y la maya está en 44,90 esta mayita está en 44,90 y suelto 179 miren la bolsita de camote está en 26,90 miren camotito con leche y piloncillo ay son rico postre muy mexicano miren la bolsa de cacahuates ya viene embolsadita ya viene trae su precio por ejemplo esta vale 47 47 esta bolsita de cacahuates ahora igual los puedes pintar de dorado plateado y los pones de adornito pues aquí son los cifarritos de bolsa están en 10,50 estos la sierra ya están en 13,90 los que antes llevaban 9,90 vamos a ver el arroz está en 15,90 el arroz está en 15,90 el arroz está en 15,90 vamos a ver el mole que lleva el mole se ofrece también el mole está chiquito está en 22,90 el mole normal está en 38,90 ahí el de la costeña está en 37 ay miren que bonito 12,90 me encantan esos calcetines cual frío miren hermosos hermosos vamos por acá también quiere llevarme las pantuflas porque no no tengo pantuflas y ya vamos a nivel de los pies está el aire bien helado bien frío vale continuamos por acá miren allá enfrente es donde quiere acopar los monos ahí ahí es donde se ve donde los vimos la vez pasada en la noche se ven muy bonitos luego los traigo bueno pues aquí vengo llegando con la compra de de este día jueves 24 de noviembre miren aquí le voy a dar los precios de lo que compré este día bueno vamos a empezar por lo de limpieza bueno pues me traje el papel Maybrand higiénico con aroma este salió en 19.90 acuérdense que son precios de Al Suter Chihuahua y todo lleva en 90 este salió en 25.90 aquí tenemos un talco Odolex para pies está en 16.90 también tenemos las servilletas Maybrand que esta viene saliendo en 9.90 perdón perdón este me compré un jamón escudo este está en 14.90 me traje el jabón para trases eficaz que sale este me salió en 19.90 por ahí van a aparecer los precios como siempre les digo amigos, amigas me traje la servilleta de rollo esta económica de 10.90 me traje un kilo de plátano este no me acuerdo como se volvió el kilo de plátano me parece que estaba en 19.90 23.90 13.90 bueno por ahí te les digo el precio porque no sé me traje la costada maizada que está siempre en 10.90 traje un pedazo de repollo que el kilo de repollo está en 16.90 pero traje 3.14 kilogramos 300 kilogramos que fueron 5.31 me traje el pan integral my brand que está en 31.90 igualmente por aquí tenemos la lata de elotes que viene saliendo en la lata de elotes está en 10.90 el endulzante está en 24.90 el endulzante sin calorías nos trajimos la leche que viene estando esta leche sale en 13.90 o 10.90 13.90 si está bien igualmente pongo por ahí el ticket para que veamos traje estos hot cakes rápidos que no tú nada más le pones el agua la leche es polvito y esos están en 19.90 me traje las dos bolsitas de frijolitos bayos refritos que viene estando la bolsita en 10.90 cada una me traje dos bolsitas por aquí me traje también el chorizo que está en 13.90 me traje la bolsita de sal my brand que viene estando en 8.90 igualmente traje el arroz este que viene siendo de marca waste city este está en este arroz está en 15.90 y me traje el azúcar mi marca por aquí déjense los muestros el azúcar mi marca que viene estando en 21.90 estaba esta si verdad pues está 21.90 me traje unos poquitos serranitos está el kilo en 64 pesos el kilo de serrano que yo me traje un poquito nada más esos poquitos de serrano también me traje lo que viene siendo de carnes traje tres paquetes de pollo traje piernil traje alitas adobadas no es pierna inmuno adobado que viene estando el kilo en 36.90 y fueron 33.73 pesos lo que yo pagué por 914 kilogramos de este piernil adobado luego por aquí pues traje una caderita de pollo que está en 19.90 el kilo y me traje un kilo con 164 kilogramos que viene siendo equivale a 23 pesos con 16 centavos acá traje más pollo bueno aquí están los winnies que siempre traigo la salchicha dubie esa está en 24.90 el paquete por aquí traje todos los paquetes de pollo y pues también pierna con muslo pierna con muslo de pollo está en 19.90 les había dicho y aquí traje un kilo con 208 kilogramos que fueron 24.04 pesos lo que trajo por esto y pues acá viene otro piernil dejando ese otro piernil es que vienen con mucho líquido y se me cae por eso no les saco si es lo mismo en 19.90 y nada más que vienen con mucho líquido y trato de no sacarlos de la bolsa porque si no se me va a escurrir todo aquí traje la zanahoria también me traje un medio de tortillas de maíz traje estas sopitas que están en 6.90 hace mucho que no compraba esas porque tenía bastantes pero ya se me están terminando traje estas sopas que se hace mi marca que está en 6.90 los patatitos me traje dos y me traje tres sopitas de estas instantáneas de camarón limón y habanero estas están en 6.90 cada una me traje tres bolsitas luego me traje una chote que está en 10.90 un mole un mole este mole de caja yo no suelo comprarlo así pero pues es no sé está en ¿cómo está el mole? este este bol salió en 21.90 luego por allá por acá por este lado se me pasó también traje este jugo este jugo que viene siendo jugo samba sabor naranja de casi de 4 litros ¿a cómo es el jugo? 23.90 a 23.90 el jugo 22.90 22.90 bueno pues esta fue la compra de este día y aquí fueron fue un total de 640 pesos en esta compra de este jueves 24 de noviembre 25 de noviembre bueno bueno pues hasta aquí te voy a cerrar este vlog ya sabes que que ya sabes que si te gustó pues comenta y comparte ya sabes que te voy a seguir llevando cosas este que te gusten ya sabes también suscríbete a este canal y te repito les doy muchas gracias a todos ustedes que están aquí que me están siguiendo día a día porque aquí ya vamos subiendo ya vamos subiendo y eso gracias a ustedes a todos ustedes verdad que nos tomaron su gran apoyo pues gracias porque ya estamos pegándole a los 500 bueno entonces nos estamos viendo para el siguiente vlog